Entonces, vamos a hablar hoy sobre los sistemas sensoriales del primer taller del curso de integración sensorial. Entonces, pues también las motivo a que recibamos los demás talleres porque todos están como enlazados, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver como la introducción a la integración sensorial. Entonces, espero puedan aprender un poquito sobre este tema. Y también me gustaría, ¿verdad? Si fuera posible, que todos encenderan sus cámaras para sentirnos más en ambiente, más en confianza, porque creo que vamos a estar pues todos aquí recibiendo los cinco tallercitos. Bueno, todas, de hecho, ¿verdad? Porque nosotros somos mujeres. Entonces, y también, ¿verdad? Si ustedes quieren invitar a más colegas de ustedes para recibir este taller, pues estos talleres, pues bienvenidos sean, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. No podemos comenzar hablando de sistemas sensoriales si no sabemos de primero qué es la integración sensorial o para qué sirve. Entonces, acá les hago una pregunta a ustedes. ¿Para qué creen que nos ayuda la integración sensorial? A ver, vamos a participar también para saber desde dónde partir y escuchar sus opiniones. ¿Alguien sabe para qué nos ayuda o para qué nos sirve la integración sensorial? ¿Será que la integración sensorial es solo la tienen los niños o también nosotros, adultos? ¿Hasta qué punto tenemos integración sensorial? ¿Será que la tenemos durante toda la vida? A ver, escucho sus opiniones. Es algo que desde pequeño se integra, ¿verdad? El sensorial abarca lo que es el tactil, el visual, el adjetivo, el gustativo y el adaptivo. Y posiblemente el vestibular y el proprioceptivo también, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, Noris. Tiene mucha razón. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijo Noris? Bueno, yo estoy totalmente nueva, ¿verdad? Pero intuyo que sensorial es porque incluye todo lo que tiene que ver con los sentidos. Me imagino que involucra todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestro cerebro. Entiendo de que puede ser como unas conexiones directas que avanzan de todos nuestros sentidos hacia nuestro cerebro y que reacciona en base, en base a eso generamos reacciones, ¿verdad? Con el entorno, con lo que tenemos cerca, lejos y exceso. Exactamente. ¿Cuál es su nombre? Es que en su suelo dice Samuel. Ah, perdón. Evelyn. Ah, ok. Muy bien, Evelyn. Sí, como dijo Noris y como dijo Evelyn, pues tienen mucha razón. Bueno, la integración sensorial pues tiene que ver con los sentidos de nuestro cuerpo, que más adelante los vamos a ver. Vamos a ver cómo estos actúan. Y la integración sensorial nos ayuda a integrar los sentidos, ¿verdad? Que era lo que le han dicho. ¿Por qué integrar los sentidos? Porque es un todo. Queremos que nuestro sistema visual, nuestro sistema auditivo, visual, gustativo, el vestibular, el proprioceptivo y el táctil se integren, ¿verdad? Se hagan un todo, ¿verdad? Que sean un todo. Y es la integración de los sentidos nos ayuda a organizar. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una buena integración de los sentidos, el niño va a tener una buena organización. Va a tener un estado óptimo de alerta. ¿Qué es un estado óptimo de alerta? El niño está en la línea, en la línea media del estado de alerta. Por ejemplo, un niño está en un alto nivel de alerta cuando el niño está de un lado para el otro, no se le acaban las energías, cuando las mamás se refieren que no tienen un switch para apagarlo, que tienen problemas de sueño porque tienen mucha energía. No hay que confundirlo con la hiperactividad porque no es lo mismo, ¿verdad? Y un niño puede tener un bajo nivel de alerta cuando el niño está sumoliento, está letárgico, casi no le toma importancia a las actividades, es desinteresado, ¿sí? Entonces, ni estar en un alto nivel de alerta, ni estar en un bajo nivel de alerta, es óptimo, ¿verdad? El niño tiene que estar en la línea media, como lo decía. Es decir, por ejemplo, si nosotros preparamos una actividad, entonces el niño, pues, su reacción tendría que ser que se interese por la actividad, que se emocione. Pero si nosotros, por ejemplo, cantábamos la canción de la letuza y decimos que hagan silencio, que guardemos las cosas, por ejemplo, entonces el niño tiene que ser capaz de hacer silencio, de estar en su lugar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es estar en un óptimo nivel de alerta, ¿sí? Y que dar los sentidos también nos ayuda o les ayuda a los niños a tener una mejor exploración, a interesarse por el entorno que lo vea, no solo por el entorno, sino también a ser curioso, ¿sí? A motivarse, a motivarse a realizar las actividades que se le proponen, a motivarse, incluso hasta bañarse, ¿verdad? Hay algunos niños que no les motiva nada, que no se bañan, pero es por esto, ¿verdad? Porque sus sistemas no están bien integrados. También les ayuda a aumentar la tolerancia, por ejemplo, a diferentes estímulos, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño tiene déficit a nivel auditivo, ¿sí? Y entonces el niño se altera mucho al escuchar sonidos fuertes, entonces el hecho de que sus sistemas sensoriales estén bien integrados van a ayudarlo a aumentar la tolerancia a esos sonidos fuertes, ¿verdad? Entonces, por eso es que la terapia de la infracción sensorial es tan importante porque ayuda a integrar, entonces cuando los sistemas están integrados, este problema de no tolerar los sonidos, porque le aturden, por ejemplo, entonces acá ya va a poder tolerarlos de mejor manera, va a poder manejarlos de mejor forma. A eso se refiere a aumentar su tolerancia. También les ayuda a mejorar su atención, ¿sí? A mejorar la atención de las actividades que está haciendo, pero no son en las actividades que nosotros le proponemos, sino en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, que van a tener actividades muy sencillas como ayudarlos a poner la mesa, por ejemplo, ayudarlos a trasladar la ropa de su cuarto hacia el cesto de la lavandería, por ejemplo. Entonces, todas esas actividades a ellos puede ser que no les llame la atención, pero con esta terapia les mejora esta situación. También ayuda mucho a socializar, ¿por qué se llama integración sensorial? Porque no solamente ayuda a integrar los sentidos, sino también esta terapia. Sería como mucho mejor si la trabajáramos en grupo, ¿verdad? Pero va a ir dependiendo de cómo está a nivel sensorial del chico, ¿verdad? Si, por ejemplo, al niño le cuesta mucho socializar, no a la primera sesión lo vamos a integrar a un grupo de niños. Ahora eso lo tiene que hacer de forma progresiva. Entonces, también les ayuda a socializar, ayuda a que los niños, por ejemplo, ya puedan asistir a un cumpleaños, por ejemplo, que antes no lo toleraban y no les gustaba estar rodeados de gente, pues ahora la verdad la acepta un poquito más. Quizás no el tiempo que nosotros quisiéramos, pero ya van tolerándolo de forma progresiva. Y una de las características o de los objetivos principales es lograr la autorregulación. ¿Y qué es lograr la autorregulación? Pues a través de la terapia de la integración sensorial, nosotros como terapeutas ocupacionales, vamos dándole diferentes estímulos, diferentes herramientas que el niño debe ser capaz de discernir con qué estímulo el niño se regula. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del cumpleaños, ¿verdad? No le gusta estar rodeado de personas, quizás porque se siente muy, ¿cómo les podría decir? Es decir, muy reprimido, ¿verdad? O tal vez no le gusta estar rodeado de muchas personas porque el sonido le molesta. Entonces, si el niño ya sabe que estar en un cumpleaños le molesta por el sonido, entonces debe ser capaz de decir, ok, voy a ir a un lugar en donde va a haber mucho ruido, entonces dejarlo a mis aislantes de sonido y me los coloco. Los aislantes de sonido son como unos abandífonos ahora de los modernos, ¿verdad? Que utilizamos ahora. Entonces, él debe ser capaz de buscar con qué estímulo el niño va a autorregularse o va a evitar desregularse, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que una terapia de integración sensorial ha sido exitosa cuando el niño logra su autorregulación. Pero esto lleva pues mucho proceso porque primero, como les decía, les tenemos que brindar los estímulos necesarios, tenemos que darles diferentes herramientas para que ellos puedan ser capaces de saber o de reconocer qué estímulos les son beneficiosos. Ok, entonces ya sabiendo los beneficios o para qué nos ayuda la integración sensorial, vamos a pasar ahora a ver quién fue la pionera de la integración sensorial. Entonces, les presento a la doctora Ana Jean Ernst. Ella nació en 1920 y murió en 1988 y como les decía, pues es la pionera de la integración sensorial. Ella fue la terapeuta ocupacional con formación postdoctoral en neurociencia y psicología y educación. Comenzó a desarrollar el marco de referencia de la integración sensorial en los años 60. Entonces, pues ya sabemos que en la terapia ocupacional hay varios marcos de referencia, hay diferentes enfoques, pues entonces uno de estos marcos de referencia, ella lo desarrolló, lo creó y fue la integración sensorial. Ella también hizo un descubrimiento y descubrió que existe una disfunción de la integración sensorial. ¿Y cómo ella hizo este descubrimiento? Pues ella asistía a una escuela, ella se daba cuenta que no todos los niños tenían un buen rendimiento académico, se daba cuenta que algunos eran más interesados que otros, a otros les costaba mucho estudiar, les costaba mucho la comprensión, y ella sabía que no todos los niños tenían un diagnóstico, pero eran niños regulares. Pero entonces ella comenzó a investigar y se dio cuenta que los niños, aunque no tuvieran un diagnóstico, sí tenían una disfunción o falla de la integración sensorial. Es decir, que sus sentidos y sus sistemas sensoriales no procesaban adecuadamente la información y por ello no rendían igual que los demás niños en la escuela. Entonces, por eso fue que ella descubrió esta disfunción. Ata también participó en el modelo de la intervención basada en la evidencia, que era lo que les decía, ¿verdad? Ella hizo este descubrimiento, pero siempre a través de la evidencia. Y también formó parte de la Asociación Americana de Interaportes Ocupacionales, que es la AOTA. Entonces fue también ahí, formó parte de esa entidad, de esa institución, y a través de esa institución, pues logró hacer más aportes, hizo reportajes en revistas, pero siempre basado en la neurociencia. Jim Ayers dijo en 1972 que la integración sensorial es la organización de las sensaciones en el sistema nervioso central y su utilización en la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la integración sensorial viene o la maneja o la dirige nuestro sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Entonces, el sistema, ¿qué pasa con la información que llega hacia el cerebro? Por ejemplo, a nosotros nos dan un estímulo, es un ejemplo, ¿verdad? Nos toman de la mano. Entonces la información viaja hacia el cerebro, el cerebro la procesa y la organiza y manda una respuesta, hace nuestra mano y nos indica que nos están tomando de la mano. A eso se refiere la organización de las sensaciones en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que yo les di, pero nos sirve esta organización para desenvolvernos adecuadamente en las actividades de la vida diaria, como planchar, jugar, doblar las ropas, en caso de hablar con un niño, inclusive adaptarse los zapatos. Entonces, es importante que nosotras sepamos que estas sensaciones siempre las maneja el sistema nervioso central. Ahora sí, la integración sensorial, pues es la aplicación del marco de referencia de la integración sensorial, como ya lo habíamos hablado. Por parte del terapeuta ocupacional, la integración sensorial siempre va a ser en forma de juego. Yo siempre he dicho que el terapeuta ocupacional tiene que ser creativo y tiene que volver a ser un niño. Si nosotros nos tenemos que meter al túnel para lograr que el niño logre pasar a través del túnel, porque le da miedo a la oscuridad, nos tenemos que meter al túnel. Si nos tenemos que poner a latear, nos ponemos a latear. ¿Por qué? ¿Por qué esta terapia de integración sensorial es basada en el juego? ¿Por qué nosotros tenemos que adoptar el rol del niño? Porque el niño tiene que estar intrínsecamente motivado y tiene que estar divirtiéndose para que la terapia de integración sensorial sea óptima. Que nosotros sepamos que el niño le está agradando, que el niño esté aprendiendo a través del juego. Entonces, ¿qué quiere decir intrínsecamente motivado y divirtiéndose? Que la terapia al niño le tenga que llamar la atención, que la esté disfrutando, que aunque sea en base al juego, nosotros siempre tenemos que tener un objetivo terapeuta. Por ejemplo, si el niño no sabe saltar en un pie, por ejemplo, entonces yo, ¿qué voy a hacer para lograr el objetivo de que el niño salte? ¿Por qué? Porque tiene un mal plan de método. Ok, entonces yo voy a ponerlo a saltar como los animalitos. Entonces le decimos, a ver, José, vamos a saltar como la rana, vamos a saltar como el conejo, vamos a saltar como el canguro, vamos a saltar con los dos pies juntos como los animalitos. Y después los animalitos van a saltar en un pie. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros o la terapia de integración sensorial tiene que ser en forma de juego y tiene que ser atractiva hacia el niño. Entonces, los sistemas sensoriales o la integración sensorial, mejor dicho, tiene mucho impacto, tiene mucho que ver con el comportamiento del niño. No quiere decir que todos los niños que tengan discusión de la integración sensorial van a tener problemas de comportamiento, pero sí en su mayoría. Entonces, los sistemas sensoriales son una fuente de información clave para el comportamiento y el aprendizaje. ¿Y cuáles sistemas sensoriales nos van a ayudar para mejorar el comportamiento y el aprendizaje? Va a ser el sistema táctil, el sistema vestibular y el sistema proprioceptivo, que más adelante los vamos a ir describiendo más a profundidad. La integración sensorial es tan bonita, ¿verdad? Y tan extensa y tan profunda, que esta se empieza a desarrollar o inicia desde el proceso de la gestación. A partir de la cuarta a séptima semana de la gestación, el sistema táctil se empieza a desarrollar. Por lo que se dice que el sistema táctil es el primer sistema sensorial en desarrollarse. ¿Y por qué es el primer sistema en desarrollarse? Porque empieza a desarrollarse a través de los movimientos del feto, porque la mamá comienza a acariciarse la panza. Entonces, ahí nos está desarrollando el sistema táctil. No quiere decir que porque se desarrolla la gestación ya está maduro, no. Comienza a madurarse en los primeros años de vida. Y bueno, y también una de las cosas esenciales en la integración sensorial son las respuestas adaptativas a los estímulos que se les presento. Ahorita, más adelante, vamos a ver que es una respuesta adaptativa. Es importante saber también o conocer sobre el procesamiento sensorial. Entonces, nosotros sabemos que la integración sensorial está siendo efectiva, pues una terapia de integración sensorial está siendo efectiva cuando un niño está teniendo un mejor procesamiento sensorial. Y en 1972, Ana G. Nears dijo que el procesamiento sensorial es la manera en la cual el cerebro es capaz de ingresar, combinar y procesar información sensorial antes de responder de forma adecuada y adaptada a los estímulos externos presentes en el mismo ambiente. Implica recibir la información tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo, organizándola y dándole sentido. Y no solo eso, sino también logrando una respuesta adaptativa a esa información. Y quiere decir que el procesamiento sensorial es como nosotros o como nuestro cerebro va a organizar la información, como el cerebro se va a organizar, como el cerebro va a generar la respuesta, y tanto de los estímulos externos como de los internos. De los externos, un ejemplo, va a ser que nosotros vayamos al parque y esté brisando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el estímulo? Sentir la brisa en nuestro cuerpo. Entonces, la información viaja hacia nuestro cerebro, nuestro cerebro procesa y manda la respuesta. Y nos dice, ah, está brisando. ¿Por qué? Porque las gotas de lluvia nos están cayendo en el cuerpo o en la cara, por ejemplo. Ahora, ese es un estímulo externo. Ahora, un estímulo interno es, por ejemplo, que nosotros sintamos, o percibamos que tenemos un malestar en el estómago. Entonces, sentimos que empezamos a tener malestar. Entonces, esa información viaja hacia el cerebro, el cerebro, esa información ingresa al cerebro, la procesa y genera una respuesta y nos dice que tenemos un malestar en el estómago y que necesitamos ir al sanitario. Por ejemplo, entonces, por eso se dice que procesamos estímulos del exterior como del interior, es decir, en nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando esta información es bien procesada, no solamente tiene que procesar la información, sino también tiene que tener un sentido. Y quiere decir, si por ejemplo nosotros ponemos a hacer una actividad a un niño, el niño tiene que ser capaz de notar y de saber qué actividad es la que está haciendo, de tener consciencia sobre la actividad que está realizando y no solamente estarla realizando por inercia. Porque si la realizan por inercia, entonces, ¿qué pasa? Que ya no estamos teniendo una buena respuesta de adaptación. Entonces, la actividad, por muy bonita que sea, por muy buen enfoque terapéutico que tenga, por el objetivo que sea, no lo vamos a estar cumpliendo, porque el niño está trabajando solo por salir del paso, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que nosotros notar para saber que el niño está trabajando correctamente? Que tenga un buen enfoque visual en la actividad que está realizando. En caso de hacer alguna manualidad, por ejemplo, o iniciar también un buen contacto visual, que estamos realizando una actividad en el cerebro. El cerebro de un niño es una máquina de procesamiento sensorial hasta los siete años. ¿Qué quiere decir? Que es como una esponjita que está absorbiendo todo el conocimiento que nosotros le estamos dando. En palabras más técnicas, es toda la plasticidad cerebral que va a tener el niño. No quiere decir que después de los siete años el niño ya no va a aprender. Claro que aprende, pero quizás ya no de la forma tan rápida que lo hacía como cuando tenía tres años, por ejemplo. Entonces, por eso se dice que un niño tiene una buena plasticidad cerebral hasta los siete años. Quiere decir que absorbe todo el conocimiento de forma más rápida. Entonces, por eso acá dice que por lo que siente las cosas se adquiere su significado directamente de las sensaciones. Entonces, un niño pequeño no tiene desarrollado el procesamiento lógico. Se desenvuelve siguiendo sus sensaciones, por lo que sus respuestas adaptativas son más motoras y vitales. Por eso, los primeros siete años de vida se llaman desarrollo sensoriomotor. ¿Qué quiere decir esto? Un niño de tres años, de cuatro años, no tiene una capacidad cognitiva tan elevada. Entonces, se deja guiar por sus sensaciones y realiza la actividad. Les voy a poner un ejemplo. Y por eso es que en esta, de los cero a los siete años, los niños realizan tantas travesuras, pero es por lo mismo, porque ellos se dejan llevar por lo que sienten y no miden el peligro, quizás, de las actividades o de la acción que puedan estar realizando. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Bueno, y así siempre pasa, ¿verdad? Ven un toma corrientes y quieren introducir el dedito en el toma corrientes. Ellos piensan que quieren meter el dedito en el toma corrientes, pero no se ponen a pensar en qué les puede pasar si ellos introducen el dedito en el toma corrientes. Ellos no piensan que se van a electrocutar, ¿verdad? Entonces, ellos simplemente lo hacen y se dejan llevar. A eso se refiere que los niños no tienen un pensamiento lógico, sino solo se dejan llevar por sus respuestas motoras. Entonces, por eso se dice también que los niños desarrollan un desarrollo sensorio-motor, es decir, sensaciones y acciones motoras. El hecho de realizar tantas travesuras, porque yo sé que eso pasa durante estos años, realizan tantas travesuras, pero eso les ayuda y les va a beneficiar para ir desarrollando su intelecto, para saber qué cosas son buenas, qué cosas no les convienen, y así ir desenvolviéndose. Ayudan a desarrollar sus habilidades mentales y sociales, increíblemente les ayuda a poder leer, a poder escribir y a poder desarrollar un buen comportamiento. Por eso debemos, obviamente debemos evitar las cosas que pongan en riesgo a los chicos, pero también debemos de darles esa apertura de que ellos exploren el mundo, de dejarlos que caminen descalzos, el hecho de caminar descalzos y que ellos vayan percibiendo el mundo con sus pies, es algo que les ayuda impresionantemente para descubrir el entorno que los rodea. Más si caminan sobre la tierra, si se ensucian del lodo, o si caminan sobre la grava. Entonces, cuando hablamos de procesamiento sensorial, imaginémonos a un policía en nuestro cerebro dirigiendo el tráfico. Sabemos que un policía se para en un lugar estratégico de la carretera y es el encargado de mejorar la influencia de los vehículos, de saber qué carril debe parar para que los del carril contrario puedan circular, y viceversa, y evitar que haya mucho congestionamiento. Pues así es como funcionan las sensaciones en el cerebro de un niño que tiene un buen procesamiento sensorial. El cerebro es capaz de que las sensaciones puedan viajar de una forma correcta, que el cerebro se organice, diga, ok, vamos a brindar la respuesta a este estímulo, luego a este estímulo, y después a este otro, ¿verdad? Entonces, pero un niño que tiene un mal procesamiento sensorial, todas las sensaciones o los estímulos llegan al cerebro, su cerebro se satura de tanta información que el niño ya no sabe ni qué hacer, y puede entrar en una crisis sensorial. Quiere decir, el niño con tanta información en su cerebro, y su cerebro no supo qué hacer con ella. Entonces, era lo que yo les decía sobre las respuestas adaptativas. Por ejemplo, un niño con un buen procesamiento sensorial deberá de ser capaz de darnos una buena respuesta adaptativa. Una respuesta adaptativa es una respuesta a una experiencia sensorial provista de un propósito y una meta. El niño que aprende a organizar su juego tendrá más posibilidades de organizar su trabajo en la escuela y de volverse un adulto organizado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hablamos de un niño que tiene un mal procesamiento sensorial, entonces el niño, por ejemplo, no puede hacer alguna actividad equis. Nosotros, como trabajadores ocupacionales, vinimos y tratamos de que el niño logre, por ejemplo, rasgar papel y hacer bolitas con el papel. ¿Ok? No, peloto en nada. Entonces, el niño no sabe hacer eso. Entonces, yo lo pongo a trabajar actividades de motriz. La cocina, le pongo diversas actividades, y luego de varias sesiones vemos que el niño ya logra hacer bolitas de papel de china. Entonces, ahí estamos teniendo una buena respuesta adaptativa porque nos estamos dando cuenta que las actividades que nosotros estamos poniendo están siendo óptimas y el niño pudo lograr hacer una bolita de papel. A eso se refiere una respuesta adaptativa, que tiene un propósito y el niño logra ese propósito y llega a la meta. ¿Qué quiere decir? Que cumplió o que logró con esa meta y que logró superar el reto mío. Ok.